Dile Cobis Vaya Si como no Esta es la unión De la jodidera Si estas cansado No pare que todo suena pesado Yo se que tu no estabas preparado Si estás cansado No pare que todo suena pesado Que todo suena pesado, que todo suena pesado Si estás cansado, no pares, que todo suena pesado Yo sé que tú no estabas preparado Si estás cansado, no pares, que todo suena pesado Que todo suena pesado Si estás cansado, no pares, no pares, no pares Si estás cansado, sigue, sigue, sigue mi tumbado Si estás cansado, no pares, no pares, no pares Si estás cansado, esto le va a tardar a los muertos Si estás cansado, no pares, no pares, no pares Si estás cansado, sigue, sigue, sigue mi tumbado Si estás cansado, mucho, mucho, mucho Si estás cansado, este ritmo está claro, aquí llegó el flow más pesado, metiéndolo loco al ritmo más pegado, dime qué pasó, que tu cuerpo ya se paró, baila atrás al sexo que nació, así es, mételo, 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 mételo y no pares, que a estas canciones le metimos en stop, esto no arrebató a lo mucho, mucho flow, así que aquí no vale que usted me diga que estoy cansado. Si estás cansado, no pares que todo suena pesado, yo sé que tú no estabas preparado. Si estás cansado, no pares que todo suena pesado, que todo suena pesado, que todo suena pesado. Si estás cansado, no pares que todo suena pesado, yo sé que tú no estabas preparado. Si estás cansado, no pares que todo suena pesado. Califro latino, este es mi talento y así lo represento, trayendo la cultura hasta toque instrumento. Esta brutal, esta bestial, que estás esperando pa' ponerte a bailar. Como quiera, así que mueve las caderas, para que baile mi Colombia entera. Estoy escuchando, yo que poco a poco estoy tirando, Califro latino, poniendo mi reventando. Si estás cansado, no pares, no pares, no pares. Si estás cansado, sigue, sigue, sigue mi tumbao, vivas. Si estás cansado, no pares, no pares, no pares. Si estás cansado, esto levanta hasta lo muerto, papá. Si estás cansado, no pares, no pares, no pares. Si estás cansado, sigue, sigue mi tumbao, vivas. Si estás cansado, aquí ya tú sabes quién llegó. Si estás cansado, Roy Caicedo, Roy Caicedo Si estaba cansado de lo mismo escuchar Este problemita lo vamos a solucionar Llegaron los deljuntes sobrenatural De Cali, Colombia, todo el mundo alborotar Y no se quede quieto, oye, no se quede parado Que llegó Roy Caicedo, mira con todo el tumbao El que le mete hoy en la corrinchería No pare y todo el mundo con la mano para arriba No pare y todo el mundo con la mano para arriba No pare y todo el mundo con la mano para arriba No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare Y todo con la mano arriba Si estás cansado, no pares que todo suena pesado Yo sé que tú no estabas preparado Si estás cansado, no pares que todo suena pesado Que todo suena pesado Si estás cansado, no pares que todo suena pesado Yo sé que tú no estabas preparado Si estás cansado, no pares que todo suena pesado R.C.2 Salsa, choque pa'l mundo, ahí na' más Califlo latino con su rastasta Mucho flow, dale ahí, que pinche, Roy Kayser Todo se forma un corrinche Y dale, que esto se baila bien bacano Bailan los chamacos, chamacas y veteranos Moviendo ese cuerpo, sin freno es que bailar no es pecado No, es algo sano, lo hace la blanquita, la trigueña y la morena Lo hace la feita y también la que está buena De espalda o de frente, como tú lo quieras Como la bomba, ellas se bregan, no se despegan Con nada de na', ellas lo que quieren es bailar Mi salsa, sácalas, a bailar Dale como quieras que, 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 que Si estás cansado No pares, no pares, no pares Si estás cansado No pares, no pares, no pares Si estás cansado Esto le va a tratar lo muerto, papá Dile, Gómez El de las pistas sobrenaturales Haciendo sasa y lo que Con este nos pasamos Dile, dile ahí